¿Qué onda plebes? Pues el día más esperado ha llegado ya que Nikki Nicole hoy le comentó a Peso Pluma en sus fotos que acaba de subir y pues es que Peso Pluma estuvo subiendo varias fotos a su Instagram de todo el tiempo que ha estado en tour, del backstage, de muchas cosas que han pasado durante su tour y pues nos sorprendió Nikki Nicole con sus comentarios que puso porque no nada más se conformó con poner un comentario en su foto sino que puso 3 Así es chicos, Nikki Nicole le comentó 3 veces en las fotos de Peso Pluma, primero le puso una carita mandándole besos y pues Peso Pluma le respondió en este comentario y ya después puso más comentarios derritiéndose y caritas así como cerrando el ojo y pues como ven ustedes estos comentarios me sorprendió mucho ya que Nikki Nicole casi nunca le comenta Peso Pluma y pues esta es la primera vez que vemos que le manda besos a Peso Pluma en un comentario y pues ya sabemos que Peso Pluma anda por allá en Argentina con Nikki Nicole ya que sabemos que él andaba allá por el aeropuerto de allá de Argentina y pues hay que esperar a ver si suben unas fotitos juntos, esperemos que sí ya que confirmen de todo modo ya sabemos que son novios pero pues hay que esperar más tiempo yo los tendré bien informados así que no olviden de darle like a este video y suscribirse para más información de Peso Pluma y Nikki Nicole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!